De vuelta en su hábitat, un grupo de 36 tortugas gigantes nacidas en cautiverio fue repatriado a su hogar en la isla San Cristóbal, una de las principales del archipiélago ecuatoriano de Galápagos. Se trata de tortugas de la especie Chelonoides chatamensis, reproducidas en un centro de crianza del Parque Nacional Galápagos. Ahora fueron trasladadas a su hábitat natural en la parte noroeste de la isla, donde hay una población estimada de 6.700 quelonios. Los datos del censo nos demuestran una población en buen estado de salud, por ende, quiere decir que su reproducción en estado natural es adecuada. Hay un proceso natural de reproducción y de crianza en estado natural y, por ende, las actividades de manejo en cautiverio ya no son necesarias. En los últimos ocho años han sido repatriadas 75 tortugas de esta especie que, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está en peligro de extinción. Las Islas Galápagos, a mil kilómetros frente a la costa de Ecuador, poseen flora y fauna únicas en el mundo y forman parte de la Reserva de la Biosfera. El archipiélago sirvió de Laboratorio Natural al científico inglés Charles Darwin para su teoría sobre la evolución de las especies.